hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com hoy os traemos de nuevo un videojuego que ya hemos jugado unas cuantas veces pero en esta ocasión pues os traemos la versión completa anteriormente este juego se hacía llamar iron maiden pero si sois seguidores de nuestra página web pues sabréis que debido a unos problemas legales con la banda pues inglesa llamada iron maiden por culpa del nombre de los logos y de algunas cosas más del juego pues finalmente han decidido pues cambiar el nombre y poner iron fury esta sería la versión completa el juego ya ha sido lanzado podéis encontrarlo en steam no es un juego nada caro y bueno pues si estáis un poquito al tanto de las noticias pues sabréis que su juego retro al estilo duke nuken está hecho con el mismo motor que duke nuken y bueno pues básicamente es lo que pretende pretende pues llevarnos a la época dorada de los de los first person shooters los fps y nada vamos a quitar el fondo de misión y aquí tenemos pues la pantalla inicial de iron maiden o iron fury ahora ahora se llama iron fury bueno si no queremos entrar en polémicas en cuanto al tema del cambio de nombre con la banda iron maiden que me parece un poco exagerado en los parecidos que sacaban ellos lo único parecido que veía yo pues era el tema del nombre que sonaba parecido pues si no queremos entrar en esas polémicas pues el juego pues es bastante original vale tiene muchos elementos obviamente de juegos de los 90 pero tiene su propia historia tiene además un personaje que bueno pues es bombshell bombshell es un videojuego que salió hace unos añitos y bueno pues en esta ocasión pues se han decantado por lo que es la parte retro vamos a empezar un nuevo juego para que lo veáis como os digo anteriormente lo hemos jugado lo hemos jugado como iron maiden hemos jugado versión early access y esta es la versión completa ya el juego completamente terminado y allá vamos le damos aquí al new game jugamos una campaña escogemos el nivel de dificultad como veis bueno esto se parece a todos los juegos de antes cuando escogíamos los diferentes niveles de dificultad pues veíamos el personaje un poco más machacado y nada allá vamos hemos hemos escogido una dificultad bueno pues media tiranda fácil para que no se nos compliquen mucho las cosas vemos una pequeña introducción con con unos dibujos y bueno pues hay una especie de invasión de una secta de un tío pues que convierten en una especie de ciborza a sus seguidores para dominar el mundo pero bueno aquí estamos nosotros y vamos a poner fin a ello y aquí comienza ion fury allá vamos señores a ver si os gusta el juego a mí personalmente me encanta me ha encantado tanto pues tanto en tanto cuando lo estamos jugando en early access como como ahora que bueno en jugar un ratito antes de empezar a jugar para para hacerme un poquito con los controles y configurar un poco sonido y demás bueno pues nada como veis estilo noventero total motor bulls el motor de duke nuke de shadow warrior de blues y nada vamos a movernos un poquito por aquí a ver qué es lo que nos encontramos vamos a investigar un poco estos juegos tienen mucho de investigación como muchos de vosotros sabréis y bueno pues aquí encontramos ya algo de munición en este tipo de juegos como os decía hay que hay que pegarse muchas muchas vueltas vale para encontrar los secretos y demás aquí encontramos ya nuestro primer enemigo como veis los enemigos son como los habíamos visto en el último vídeo que grabamos creo que grabamos un total de tres vídeos y bueno pues básicamente lo que ha hecho la gente de voice point que así se llama la compañía que ha desarrollado este juego para utilizar el motor bulls pues o bills o como se diga es que le han pegado un repaso bastante bastante importante le han corregido muchas cosas qué para por ejemplo obtener mejores resoluciones mejores efectos incluso bueno pues ahora tenemos la posibilidad de hacer headshot cosa que antes no podíamos no sé si podemos jugar una partida aquí parece que no bueno house y nos vamos a dar un paseo por aquí a ver qué es lo que encontramos enemigos en los baños que raro bueno aquí tenéis a a nuestra personaje bombshell si no me equivoco se llama investigamos un poquito a ver si encontramos algún ítem gracioso aquí estabas escondido me estabas esperando cabrito bueno hay una cosa que os quería enseñar y es que podemos jugar en modo tercera persona vale si queréis echar un ojo lo vamos a poner así un momentito nada más porque a mí realmente me resulta más cómodo jugar en primera persona y mira hemos encontrado escudo que nos viene genial y vamos a dejarlo otra vez como como estaba bueno por aquí yo el otro día encontré un secretillo para coger aquí puntos de escudo y vamos a continuar uy estamos un poquito bajos de vida nos encontramos no hay nada más por aquí bueno pues nada vamos a abrir la puerta con la tarjeta que recogimos antes allí donde estaban las traga perras abrimos y ya podemos pasar y ya encontramos aquí a a gente para recibirnos bueno ese que escucháis supongo que es el malo malísimo que quiere dominar el mundo con su ejército de de sectarios cíborgs aquí tenemos más escudo podemos probar a dispararle a las cosas para ver si encontramos si encontramos por ejemplo objetos que nos puedan venir bien aquí veis que por ejemplo hemos encontrado escudo un botiquín siempre tan necesario aquí no podemos entrar vale bueno pues vamos a investigar un poco por aquí anda dinerito dinerito podemos tomar coca colas para curarnos platitas y aquí pasa algo anda mira hemos encontrado las míticas bombas de de este juego fijaos son unas bombas que lanzamos y cuando las utilizamos persiguen a los enemigos son muy buenas la verdad mola mucho es una buena idea que han tenido aquí y aquí arriba parece que hay es una pantalla ¿no? bueno vamos a coger la pistola si es una pantalla pensé que podía haber ahí algún túnel o algo al que podríamos acceder pero no aquí tenemos uy ¿quién me dispara? ¿quién me dispara? bueno como veis hay un montón de recovecos que podemos que podemos investigar vamos a ver vamos a ver qué es lo que encontramos por aquí un botiquín que nos viene genial más escudo y aquí nada una botella de whisky o de Jack Daniels o algo así a ver si nos no nos vamos a caer por aquí no se rompe aquí hay un un tunelillo muy bien acabamos de encontrar un sitio cojonudo ¿y esto qué es? ultrasonic radio sí spots algo pues ni idea esto está estropeado aquí no sé cómo se utilizará el radar este ultrasonic pero bueno vale hemos aparecido por el otro lado este vale muy bien ya estaba yo ya un poquito perdido bueno aquí como en casi todos los juegos de de primera persona el disparo en la cabeza suele ser efectivo vale pero en este caso como os decía el motor build este pues para el motor build es una novedad no es no es algo que venga de serie vale lo han implementado la gente de voice point para para este juego para Ion Fury mira podemos hacer por aquí uy malutos había otro por aquí que lo vi yo uy ¿qué tenemos aquí? bueno a ver si si encontráramos una cajita o algo una cajita con 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 un arma diferente que ya estamos un poquito de revolver este que aunque es muy bueno pues molaría encontrarse otra cosa esto me recuerda a una aplicación una aplicación ¿cuál será? y nada aquí estaban haciendo unos choricillos bien 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 ya tenemos la escopeta la fusca que la fusca siempre mola ¿quién nos dispara? ¿dónde está? nos están disparando no sé dónde aquí hay gente toma bueno bueno como veis la fusca es súper efectiva pero obviamente pues supongo que no nos pondrán tan fácil el tema de uy aquí ya empieza a haber mucha gente de dios vamos a poner las bombas a ver si podemos fijaos como las bombas persiguen a la gente ahí va venga a por él busca bueno aquí esta zona ya para mí es completamente nueva no no he jugado nunca aquí ¿vale? vale bueno pues a ver si encontramos alguna cosa más por aquí no se puede subir supongo no se puede entrar bueno aquí dentro ya estuvimos esto está más vacío que de poco y cambio de fase que bueno como veis pues no le cuesta nada cargarlo porque como estamos con un juego retro para para los ordenadores actuales esto no le cuesta nada como veis tengo capados los frames por segundo a 60 frames no tiene sentido tenerlos más altos porque realmente pues es una tontería y bueno tenemos que entrar por aquí como veis tenemos que que buscarlos ¡hey! ¿qué haces colega? bueno con un tiro en los pies me lo he cargado estoy muy malito ya muy malito vamos a ahorrar un poquito de munición o sea yo veo que me están disparando pero no veo quién ni dónde será ah mira ahí lo está muy bien no sé si me dará con un salto hasta aquí adelante sí ok perfecto bueno ahí ahí sí que no llego ni 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 de risas vamos vale fijaos aquí voice point la la compañía que ha desarrollado el juego bueno el juego está chulísimo la verdad es que está muy bien si os molan los juegos retro lo vais a disfrutar un mogollón uff qué malito qué malito que estoy qué malito que estoy qué poco me quejo vamos a salvar por si acaso juraría que era f6 vale nos encontramos alguna cosa por aquí ya tenemos aquí un poquito de escudo que nos viene genial y vamos a darle brasilla a esta gente que se está portando muy mal conmigo yo no les he hecho nada no puedo llegar más arriba bueno vamos a ver que por aquí tenemos que encontrar la llave para poder entrar en la zona esa aquí está fijaos aquí está la llave escondida no 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 me dispares uy me voy a matar muérete hombre me están poniendo de verano vamos a ver y esta puerta no se puede abrir ¿verdad? toma cómetelo más munición aquí no hay nada y aquí arriba aquí arriba espera 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 ¿se puede empujar esto? no pero a lo mejor me llega para llegar hasta ahí ahí está vale tenemos un mezquid que no sé cuál es la tecla de mezquid la M muy bien y luego esto de radar que no sé para qué es no sé cuál es bueno aquí no nos podemos meter porque seguro que nos morimos tenemos que volver aquí arriba si no me equivoco aquí estaba la puerta esta zona no la hemos investigado vamos a ver qué es lo que hay nada bueno pues está claro ¿no? tenemos que tirar por ahí a nuestra izquierda vamos a ver qué hay por aquí nada como veis yo soy bastante maniático con el tema de investigar todo ¿no? y aquí abajo hay una escalera toma sin cabeza bueno por ahí es por donde antes quería bajar a ver aquí sí ¿no? vale perfecto bueno ¿qué os está pareciendo? mola ¿eh? no me gusta nada lo que va a pasar aquí esto está muy oscurito vale vale le hemos buscado y se ha encendido la luz y aquí viene a tocarnos la moral otra vez lo que divertido es que te toque la moral ¿eh? a ver ¿esto abre? sí muy bien y esto es una ametralladora chulísima ¿qué es esto? ¿qué es esto? a ver si se acerca me gusta este arma aunque como la fusca no hay nada en las distancias cortas es donde un hombre se la juega ¿no? ok está cerrado uh uh ¿qué pasó? tenemos que salir de aquí no veo nada bueno nos hemos quedado bastante bonitos ¿no? ni tan mal vale uff que miedito me da que miedito me da vámonos vámonos bueno aquí había que pegarle un porrazo nos están poniendo bien bien bonitos bien bonitos oh oh uff uff necesito vida con urgencia no no te quedes sin munición ahora por favor uff menos mal bueno vamos a ver si encontramos un medkit o algo así alguien nos está pegando tiros por ahí no sé dónde oh oh dios bueno ya era mucho ¿no? ya era mucho mucho a ver ¿dónde nos hemos quedado? a ver si ahora no cometemos el mismo reloj de antes y vamos a salvar antes de nada venga aquí mismo ya ala no sé si habrá algún quicksave porque es que esto de quicksave no tiene nada vamos a comprobar un poquito un momento aquí las las opciones keywords configure radar en la N ok quicksave f6 bueno the quicksave no tiene nada como podéis ver ¿vale? estos bichos volantes son un poquito un poquito rollo ¿eh? a ver aunque aquí hay unas escaleras para bajar vamos a pasar de ellos porque si no nos van a machacar y no vamos a llegar a donde tenemos que llegar ¿vieron? ¿estabas? bueno me estoy dejando atrás 11 secretos en este área pues a saber donde están porque yo no los encuentro no 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 Bueno, vamos a probar por aquí abajo Por la escalera Por aquí, por lo que estoy viendo Básicamente lo que hacemos Si al final lo vamos a palmar por andar de paseo Es volver a la zona de antes Bueno Pues vamos a continuar Por aquí no hay nada, ¿no? Por ahí vamos a dar a... Seguramente por aquí arriba Hay entradas Pero no sé por dónde están Bueno, venga Vamos a continuar A ver, espera Por aquí Espera, 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 Leo Nada, por aquí no podemos acceder a ningún sitio Es más, nos vamos a quemar el culo ahí Mejor pasar Bueno, pues tiramos para adelante Estamos debajo del agua ahora mismo Estamos muy malos Muy malos Oof Bueno, pues mira No, no, no No, no No, no No, no Bueno, como veis el juego es bastante salvaje No se corta nada con el tema de la sangre Uff, ahora lo que... El problema que tengo es que ahora ya estoy perdido Ya no sé ni dónde estoy A ver Vine por aquí Vine por aquí Uff, esto es un poco laberíntico, eh La verdad A ver Y ahora como salvo Por aquí Bueno, esto está en una dirección familiar Yo creo que estoy en una dirección familiar Aquí vueltas como Como un poseso Sin ton ni son La verdad es que este De lineal tiene poco el juego, eh Como podéis ver Por aquí es por donde vinimos Si no me equivoco Bueno Pues vamos a intentar buscar La salida Y no liarnos tanto Porque si no Debe ser por aquí Vale, hay una puerta de acceso Que no nos deja Ahora sí La puerta azul Anda, mira Un lanzagranadas Qué oyen Y qué puntería la mía También Bueno, vamos a ahorrar el lanzagranadas Para ocasiones mejores Oh, oh No me gusta nada Estos bichos recuerdan mucho A los del Half Life A los cangrejos del Half Life ¿Verdad? Y estoy viendo que no tengo Nada, de nada, de nada Se acabó lo que se daba Bueno, vamos a ver Estamos aquí dentro Tenemos la tarjeta Y Teníamos que volver Teníamos que volver Por aquí Ok Cangrejos No Bueno Vamos a salvar Que aquí Nos Nos mataron antes Venga Uy ¿Cómo pude fallar eso? Está estropeado Vale Tenemos que Ir así No hay problema Este también está estropeado Ay, que se me escapa ratón Vale Y ahora ¿A dónde tenemos que ir? Va en control Uno A Uno B Este es el uno B A ver ¿Y a dónde nos lleva esto? Arriba Pero no tenemos salida ¡Ah! Mira, donde estaba la salida Más escondida No podía estar Bueno Salvamos por si acaso Y ya tenemos aquí Cangrejito Bonito Ven, ven No, hombre No, hombre ¿Quién nos dispara? Uy, cuánta gente hay aquí Cuánta gente hay aquí De uno en uno Por favor Oh Me están poniendo bonito Aquí no hay nada Un baño Ok Bueno, por aquí Teníamos Coca-Cola No hay más No hay más Y por aquí Habíamos activado esto Y podíamos salir afuera Salvamos Y volvemos al mismo sitio Al principio Por lo que estoy viendo Vale O sea que por aquí No es Es por aquí Vale, ya tenemos la vida A tope Eh, y este era blanco ¿Por qué? Por la luz Puede ser Vamos a probar Lo del radar A ver para qué sirve Anda, mira Para qué es Para ver dónde están Los enemigos Bueno No le veo mucha utilidad La verdad Lo único Si estás en un sitio Donde están un poco Escondidos O a oscuras Joga Se han quitado aquí A saco A saco de vida Aquí ya estuvimos Muérete Escondéis en las esquinas Gamberros Más durillos vosotros A ver Normalmente Si tú disparas Que los extintores Explotan aquí En este juego Mira Podemos ver las cámaras Ahí está La tarjeta dorada A ver si la encontramos Hemos activado Un ascensor Pero creo que por aquí Había algo más Que investigar Vamos a A ir por este lado A ver ¿Ves? ¡Oh! Me habéis dado De bien Está cerrado No sé quién Me está disparando Está cerrado Y estoy con cinco de vida ¿Dónde estás? ¡Oh! No me jod No me jod No me jod Perdón Perdón por el lenguaje Bueno Vamos a volver aquí Aunque realmente No tiene mucho sentido Voy a tratar para matar A un tío allí Aquí Lo que tenemos es Vamos a ver Aquí está la tarjeta Bueno Oh yeah Oh my god The quarterback Is toast No me jod No me jod Vale Por aquí Por aquí Venimos Antes ¡Oh! Cangrejo No Cangrejo Saltarín No A ver Me estoy perdiendo Ya un poco ¿Era por aquí? ¿Puede ser? ¿O por aquí Vinimos Por aquí Vinimos A ver Bueno A lo mejor Tenemos que volver Para atrás Y buscar La puerta dorada Sí Ya 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 sé Donde está La puerta dorada Donde está La tarjeta azul Sí Tenemos que volver Por atrás Aquí no No tenemos Nada más que hacer Bueno Pues Damos la vuelta Vamos a cambiar El arma Quizás La metralladora No Hombre Se ha quemado Sí Lo necesitas Y yo también No me fastidies Hombre Otra vez Otra vez Al mismo sitio Bueno Pues nada Por no salvar Más a menudo Vale Lo mítico De siempre Bueno Esta Esta Metralladora Como podéis ver Dispara Balas de fuego Es Mortífera A más no poder Vamos a salvar Que antes La cagamos Aquí mismo Aún no estás muerto Maldito No sé cómo podía llegar Hasta aquí arriba Y no sé A quién me está Disparando Bueno Vamos a cambiar El arma Que nos hemos quedado Sin balas Aquí no llegamos Uff Qué malitos Estamos Vamos a tomárnoslo Con mucha calma A campear un poquito Porque si no Está visto que no vamos a llegar a tiempo Vale Podemos comer hamburguesas también Por lo que estoy viendo Vamos a ver Vete a rascar por ahí Un poco Tanto tocar la moral Y tanto tocar la moral No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Mangrejo, no! Vale ¿La puerta dorada es esta? Sí ¡No! ¡Uf! ¿Qué de gente hay aquí? Dios mío Se acabó A ver ¡Cangrejito! ¿Dónde estás? Me estás aquí machacando ¡Buf! Ya empieza a tener esto Dificultad a tope Como podéis observar Pues es que he llegado muy mal de vida Y eso se nota mucho Y aún encima Voy a saco Creo que también podemos hacer esto ¿Por aquí? Sí Correcto Salvamos Por si acaso ¿Intentamos de nuevo? Venga va Prueba error Prueba error Bueno No me digas que con Dos escopetazos directos No mueres Me parece increíble Vamos Vale No me digas que con Tres de vida Tres de vida Vamos a A coger todos los Que rabia me dan estos bichos De verdad Vamos a investigar un poquito Vale Es por el fondo Que obviamente Es el que se está moviendo No hombre No Por ahí no hay salida Oh ¿Qué es eso? No No Vale Ya sé lo que hay que hacer Tenemos que saltar Justo en el momento Se escucha cacharrada Por ahí No sé dónde estarán metidos A ver A ver Salvamos Y Hacemos esto Ya está Muy bien Alguien se ha caído Vale Para mostrarnos Las consecuencias De una caída Oh Arriba No Se acabó Se acabó Lo que se daba Opa Opa Como los odio Por dios Las que se acabó Lalo Hacemos Hacemos Lo que se acabaron De una caída No puedo entrar ahí Me estoy quedando sin munición Esto me tiene muy mala pinta Uno de vida Señores Bueno Nos han puesto de verano Pues lo vamos a dejar aquí por hoy Pero como veis el juego Está genial Está muy bien hecho Realmente es un juego retro muy bien hecho Utilizando el motor Build Como bien os comenté antes Sabéis que es el motor Con el que se hizo Duke Nukem Shadow Warrior, Blood Y bueno pues está muy bien desarrollado Es divertido Como veis tiene un mogollonazo De zonas para explorar Secretos por descubrir y demás Y además es un juego que está muy bien de precio Creo que no llega ni a los 20 euros Por lo que Si os gustan los arcades en primera persona Os gustan los juegos antiguos Pues este Claramente Es vuestro juego Y nada Sin más Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Lo que habéis visto Y nada Como siempre os recuerdo Que somos Jugando en Linux Y que podéis encontrarnos Obviamente Pues en nuestra página Y también en las redes sociales De Mastodon Twitter Facebook Así como en nuestros canales De Twitch y Youtube Que es donde nos estáis viendo Habitualmente ¿Vale? También os recomendamos Que si queréis comprar este juego Pues os paséis por Steam Y si queréis hacer algún tipo de donación Para nuestra página web Pues Que os dejamos por ahí un enlace Y para que dejéis lo que queráis O lo que podáis Que sepáis que bueno Que es para Es para lo que son Los gastos de De hosting y dominios ¿Vale? No es para enriquecernos Ni mucho menos Y nada También que si queréis Charlar un ratito con nosotros Que os podéis pasar por nuestros canales O grupos De Telegram Y nuestra comunidad De Matrix ¿Vale? Matrix sabéis que es una comunidad Semejante a Discord Pero Completamente libre ¿Vale? Y nada Sin más me despido Y espero que os haya gustado Este vídeo de Ion Fury Hasta la próxima chavales Nos vemos Chao 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 Hasta luego